Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. La modelo Nathalie Bertis envió un curioso mensaje a través de sus redes sociales tras los rumores clandestinos que vinculan a su esposo con la conductora Etel Pozo. Si quieres saber de lo que hablo, no te puedes perder este video. La modelo Nathalie Bertis se encuentra en medio de la polémica luego de que se oyeran fuertes rumores sobre un posible romance entre su esposo Yaco Eskenazi y la hija de Gisela Valcárcel, Etel Pozo. La conductora de Mi Mamá Cocina Mejor Que La Tuya se defendió y aclaró que entre Yaco Eskenazi y ella solo hay una amistad y que jamás se metería en un matrimonio, pues ella es hija de Dios. Más que he tratado por miles de tiempos. Uno, porque yo soy creyente, yo soy una hija de Dios. Jamás me metería en cosas así, soy una hija de Dios. Mis hijas, el hijo Yaco, además Yaco y una de ellas son demasiado felices. Son una pareja que se ama y se adora. Entonces no habría por dónde, no habría por dónde sacar ese rumor. Es lo más cuidado de los felices de cuadros. Por su parte, Nathalie Bertis se ha mantenido al margen de la polémica y ha compartido un mensaje en su red social de Instagram. La frase que traducida al español significa Busca las pequeñas señales que llamas coincidencias. Atrévete a seguirlos. Te guían a lo largo del más brillante de tu ser, auténtico. De esta manera, Nathalie Bertis sigue concentrada en su carrera y en seguir creciendo de manera personal. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.